Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Decimos todos juntos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclama al Señor tierra entera, servir al Señor con alegría. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro entre nosotros. Conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con rectitud, riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Adiós, que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Y esta mañana, Padre bueno, queremos pedirte que nos llenes del gozo de tu alegría, el gozo de tu salvación, el gozo de tu presencia. Que hoy, a lo largo de esta jornada, podamos experimentar tu presencia en nuestros corazones, en cada una de las cosas que realicemos, Señor. Y sobre todo, que tú vengas a derramar sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo, que nos permita ver con tus ojos, trabajar con tus manos, sentir con tu corazón. Espíritu Santo, ven a nosotros en esta mañana, acompáñanos y quédate, Espíritu Divino. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría. Hidno. Nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana. Su claridad disipa nuestras sombras, y alegra y regocija nuestras almas. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, nos libre para siempre del pecado, y podamos así gozar la herencia que nos legó en su Hijo muy amado. Honor y gloria a Dios, Padre Celeste, por medio de su Hijo Jesucristo, y al don de toda luz, el Santo Espíritu, que vive por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Alzo mi voz a Dios gritando. Alzo mi voz a Dios para que me oiga. En mi angustia te busco, Señor mío. De noche extiendo las manos sin descanso, y mi alma rehúsa el consuelo. Cuando me acuerdo de Dios, gimo, y meditando me siento desfallecer. Sujetas los párpados de mis ojos, y la agitación no me deja hablar. Repaso los días antiguos. Recuerdo los años remotos. De noche lo pienso en mis adentros, y meditándolo me pregunto. ¿Es que el Señor nos rechaza para siempre, y ya no volverá a favorecernos? ¿Se ha agotado ya su misericordia? ¿Se ha terminado para siempre su promesa? ¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, o la cólera cierra sus entrañas? Y me digo, ¡qué pena la mía! Se ha cambiado la diestra del Altísimo. ¿Recuerdo las proezas del Señor? Sí. Recuerdo tus antiguos portentos. Medito todas tus obras, y considero tus hazañas. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos. Con tu brazo rescataste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vio el mar, oh Dios. Te vio el mar y tembló. Las olas se estremecieron. Las nubes descargaban sus aguas. Retumbaban los nubarrones. Tus saetas zigzagueaban. Rodaba el fragor de tu trueno. Los relámpagos deslumbraban el orbe. La tierra retembló estremecida. Tú te abriste camino por las aguas. Un vado por las aguas caudalosas. Y no quedaba rastro de tus huellas. Mientras guiabas a tu pueblo como a un rebaño. Por la mano de Moisés y de Aarón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, tus caminos son santos. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos. No echéis por la boca arrogancias, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos se marchita. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria, pues del Señor son los pilares de la tierra y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da fuerza a su Rey, exalta el poder de su ungido. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón se regocija por el Señor que humilla y enaltece. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos. Ante él se postan todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra. Se regocijan las ciudades de Judá por tu sentencia, Señor. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra. Encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal. Protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo, y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor. Celebrad su santo nombre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor reina, la tierra goza. Lectura breve. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. En todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Que en esta mañana, con esta hermosísima lectura, el Señor nos recuerda que absolutamente nada, ni nuestros problemas, ni las aflicciones, ni las contrariedades, ni siquiera nuestro propio pecado, puede apartarnos del amor que Dios siente por nosotros. ¿Qué maravilloso es contemplar, quizá por un momento, el amor tan grande, tan profundo, tan eterno, que es el amor de nuestro Dios? Y sobre todo, el amor que el Padre nos ha tenido en Cristo, que se ha ofrecido por nosotros para salvarnos. Responsorio breve. Cántico evangélico. Sírvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Preces. Oremos a nuestro Señor Jesucristo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y digámosle confiados, escúchanos, Señor. Quédate con nosotros, Señor, durante todo el día. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Que el trabajo de este día sea como una oblación sin defecto y que sea agradable a tus ojos. Que en todas nuestras palabras y acciones seamos hoy luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos traten. Que la gracia del Espíritu Santo habite en nuestros corazones y resplandezca en nuestras obras para que así permanezcamos en tu amor y en tu alabanza. En esta mañana, Señor, queremos pedirte nuevamente por todas aquellas personas que cada mañana nos acompañan en el rezo de estas laudes para que tú les bendigas, les fortalezcas, les concedas la salud en cuerpo y alma y aquello que ellos te estén pidiendo si es que es para bien suyo. Hoy lo ponemos en tus manos. Y hoy en este día también queremos pedirte, Señor, por todas aquellas mujeres que están pensando abortar a sus hijos. Te pedimos que la luz de tu presencia ilumine sus mentes y sus corazones y que puedan ver que tú eres el que da la vida, Señor, y que la vida es un gran regalo, un gran milagro que nos concedes. Hoy las ponemos en tus manos y sobre todo por aquellas que están pensando en abortar porque no tienen recursos económicos, porque las están presionando, porque no las apoya su familia, que ellas puedan encontrar en tus hijos un sostén y un apoyo para que puedan dar a luz a estos inocentes. Y también en esta mañana, Señor, queremos pedirte por todos los niños para que tú conserves y preserves su inocencia, Señor. Hoy te pedimos por todos los pequeños, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por todos los niños, para que tú preserves y cuides su corazón, que los protejas de toda persona malintencionada, de todo peligro. Señor, bendice a los niños. Oremos. Escúchanos, Señor. Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre que nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos. Envía, Señor, a nuestros corazones la abundancia de tu luz para que, avanzando siempre por el camino de tus mandatos, nos veamos libres de todo error. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos, nuevamente por acompañarme en el rezo de estas laudes. Que Dios me los bendiga mucho.